Las chances de que el Superclásico cambie de día. ¿Por qué Scaloni sigue convocando a Franco Armani? ¿Y el descontento de Tevez con un refuerzo de Independiente en este compacto de botingol? ¡Hola botineros! ¿Cómo están? Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la próxima fecha FIFA, en donde la selección argentina comenzará su camino rumbo al Mundial de 2026. Además de los campeones del mundo, Cindy Vala por lesión, hay varias sorpresas como Alan Velasco, Bruno Sapelli, Lucas Esquivel y Lucas Beltrán. La única presencia del fútbol argentino es la de Franco Armani. Según Teiz Sports, Scaloni va a seguir convocando a Franco Armani porque lo considera una pieza fundamental dentro del grupo por su experiencia y liderazgo y una parte importante de lo que fue el equipo que ganó la tercera estrella en Qatar 2022. Justamente, el DT campeón del mundo contó una anécdota en donde se puede ver que también está corto de plata. De los últimos cinco peajes, ¿te reconocieron alguno y pagaste alguno? Ayer no tenía para pagar el peaje. Lo llamé a Walter porque veníamos uno en cada auto y Walter ya había pasado el peaje. No me podía dejarlo. Pero ¿quién fue el hijo de puta que se lo quiso cobrar? No, ¿cómo? Está muy bien que lo cobre. Este es el problema. Tiene que cobrarlo. Y le digo a la chica, la chica no sé si me conoció, porque cuando llegué ahí digo no tengo, tengo tarjeta. Y me dice no, con tarjeta no se puede. Y bueno, te hacen un tiquecito y después lo tenés para pagar. Y Javier Mascherano, por su parte, también dio los convocados del Sub-23. Cristian Medina de Boca, Juan Ardoni de Racing y Santiago Simón y Pablo Solari de River son las apariciones más importantes. Erling Haaland fue elegido como el mejor jugador de la UEFA del año por encima de Lionel Messi y Kevin De Bruyne. Este jueves se sortearon los grupos de la próxima Champions League. El Galatasaray de Mauro Icardi se medirá ante el Bayern Múnich, el Manchester United y el Copenhague. El Sevilla de Acuña Ocampos, Papu Gómez y La Mela va contra el Arsenal, Lenz y PSV. El Napoli de Gio Simeone tendrán frente al poderoso Real Madrid, Sporting Braga y Unión Berlín. El Inter de Lautaro jugará contra el Benfica de Di María y Otamendi, el Salzburgo y el Real Sociedad. El Atlético de Madrid contra el Feyenoord, Lazio y Celtic. El Milan está en el grupo de la muerte con el PSG Borussia Dortmund y Newcastle. El Manchester City de Julian contra Leipzig, Cervena y Jumbois. Por último, el Porto de Varela tendrá que jugar con Barcelona, Shakhtar y Angüel. Con un doblete de Nico González, la Fiorentina de Italia venció 2-0 Rapid Viena en la vuelta del repechaje para clasificar a UEFA Conference League. En la ida habían perdido 2-1. El periodista César Luis Merlo afirma que Newell rechazó una oferta del Westerlo de Bélgica por Bahía Naguirre. La misma era un préstamo con cargo de 800 mil dólares y una opción de compra obligatoria de 6 millones 800 mil si se cumplían algunos objetivos. Carlos Tevez habló de la llegada de Bonfilio a Independiente desde Villarreal y se reveló contra la dirigencia del Rojo. Bonfilio yo no lo pedí y no creo que se suma al plantel profesional. Si lo traen, lo trae la dirigencia. Y no es un tema que esté conmigo, digamos. Entonces yo lo único que tengo es que sí, blanco y bufa y tolosa, sí. En el cierre del mercado de pases, Elías López, jugador de River, fue cedido a préstamo a Arsenal de Sarandi hasta diciembre de este año. Quien también saldrá en búsqueda de minutos es Tomás Lecanda, que está cerca de Argentinos, donde jugaría a préstamo hasta diciembre de 2024. El uruguayo Joaquín Piquerez, jugador de Palmeiras, palpitó el cruce con Boca. La semifinal contra Boca va a ser un gran partido, una final adelantada. Son dos grandes equipos y gigantes de América. Yo nunca jugué en la cancha de Boca, pero va a ser un placer para mí por todo lo que se habla. La presión de la hinchada de ellos va a ser muy bonita para nosotros. Esteban Rolón jugará en Belgrano. Boca llegó a un acuerdo con el equipo cordobés para cederlo a préstamo por 18 meses y con una opción de compra. El sábado, viaja a Córdoba. Cristian Malaspina, presidente de Argentinos, se refirió a la salida de Gabriel Milito. Era algo que no lo vi venir, fue sorpresivo. Hace 15 días estábamos jugando los octavos de final de Copa Libertadores. Y agregó, no estábamos de acuerdo con la decisión que tomó. Me parece que nos teníamos que tomar un tiempo para pensarlo. Además, contó cómo se enteraron de la noticia. Cuando llegué al vestuario me dijeron que habían tomado la decisión. Intentamos convencerlo, pero no pudimos. Es un sentimiento personal de él. Por último, habló del sucesor. Nos tenemos que tomar un tiempo para pensar quién puede ser, pero vamos a seguir la línea de Milito. Tenemos que conseguir la persona que nos represente para seguir con este proyecto. Justamente, el Cruzeiro de Brasil se interesó en Gabriel Milito. Sin embargo, el entrenador rechazó la oferta, ya que quiere estar sin trabajar durante un tiempo. Según Relevo y Fabrizio Romano, el Papu Gómez está en conversaciones con el Sevilla para rescindir su vínculo. El argentino, que no es tenido en cuenta por el entrenador, deberá buscar un nuevo destino. ¿Se irá a la Liga de Arabia? En las últimas horas se generó revuelo por el pedido de Boca de cambiar la fecha del Superclásico, teniendo en cuenta que cae en el medio de los dos partidos de Copa Libertadores con Palmeiras. Sin embargo, el reglamento de la AFA no permite cambiar la fecha, a menos que sea una instancia de final. Pero si hay chances de que el encuentro frente al Millonario se juegue el sábado. El primer motivo es por si la vuelta se juega el día martes. Y el segundo es que, según Hugo Balazone, la Cámara Nacional Electoral pidió que se cambie del domingo al sábado la fecha, porque el domingo 1 de octubre se va a llevar a cabo uno de los debates presidenciales de Argentina. Nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau. Chau.